Segundo día de práctica para el equipo de la ciudad en el complejo de Patamarca, en donde se prepara al plantel que recibirá este domingo a Emelec. Un partido que tendrá toda la atención a nivel nacional, pues para Deportivo Cuenca medirse con el bombillo será la oportunidad clave para evaluar lo realizado hace el momento. Partidos decisivos, partidos con rival directo, sabemos lo que es Emelec, sabemos que es un gran equipo y que estamos arriba por 5, 4, 5 puntos, si no me equivoco, y es una gran oportunidad para poder sumar y tratar de... Entonces creo que es una linda oportunidad para saber aprovecharla, para sumar y seguir por ese sueño de luchar arriba. Para Oña este momento es considerado el mejor de su carrera futbolística, por lo que ha desarrollado individual y grupalmente. En buen ritmo estoy jugando, que es lo importante. Y en lo colectivo, mucho mejor. Es una linda etapa la que estamos viviendo. Hemos perdido solamente un partido de lo que va esta segunda etapa. Estamos peleando arriba, estamos a la par con Delfín. Entonces creo que es un lindo momento el que estamos pasando. Hay que seguir con esa misma humildad, con esa misma convicción de que tenemos un gran equipo y hay que pensar partido a partido para tratar de poder llegar a ese sueño. Emelec se encuentra cuarto en la tabla de esta segunda etapa, sin embargo está por encima del Cuenca en la acumulada, por lo que Deportivo Cuenca deberá mostrarse fuerte en la localía. Sí, es importante estos dos partidos que vienen, como lo dije antes. Emelec es un gran equipo. Emelec ya tiene una base de jugadores desde hace algún tiempo y tienen ya un juego muy vistoso, se entiende muy bien dentro del campo de juego. Seguir haciendo lo que venimos, mostrando un buen juego, tratando de sumar cada partido.